La piscina municipal abrirá sus puertas la tarde del lunes 20 de junio y con la vuelta a la normalidad, esto es, abierta en horario ininterrumpido desde por la mañana hasta las 8 de la tarde, salvo los lunes por la mañana que permanecerá cerrada para su mantenimiento. Este año las novedades es que nos podemos retrotraer a lo que hablábamos del año 2019. Ya la piscina se va a abrir de forma ininterrumpida durante todo el día, no se va a cerrar a media mañana ni a mediodía en este caso, ya se haría de forma ininterrumpida hasta las 8 de la tarde y el horario es el habitual, los lunes por la mañana se realizarán las áreas y labores de mantenimiento y se abre a partir de las 3 de la tarde, de las 3 y media y luego durante todos los demás días en horario ininterrumpido desde por la mañana hasta por la tarde. Con respecto a los abonos ya están disponibles desde el día 1 de junio, tanto individuales como familiares. La forma de adquirirlos es muy sencilla, todo aquel que tenga el carnet de deportista y ya dispongan de este carnet, pues simplemente remitir un justificante de ingreso de la cuota que corresponde al Instituto Municipal de Deportes para que nosotros podamos darle de alta en su carnet de deportista. El correo sería eventosimd.es, de todas formas toda esta información está colgada en la página web del Ayuntamiento, lo que sí haremos será un enlace directo para que lo tengan previsto y aquellos que no tengan o no dispongan de carnet de deportista, pues deberán remitir también este justificante y si necesitarán más datos, necesitarán el nombre, el DNI, los apellidos, la fecha de nacimiento, una foto y si alguno tiene dudas, pues con pedir cita previa en el Ayuntamiento y en el Instituto Municipal de Deportes, pues le atenderemos y lo podremos hacer. Javier Ortega adelantaba también la programación de deportes para verano donde vuelven los cursos de natación y actividades acuáticas y que podemos encontrar en detalle en la web del Ayuntamiento de Alcázar. Y también volvemos a tener, pues lo que son cursos y de natación para este verano también de actividades acuáticas. A partir del lunes 6 de junio, llamando al teléfono 636-327-066, se podrán realizar las preinscripciones para este tipo de cursos que también, como os comentaba, toda la información está colgada. Los cursos serán como todos los años, por quincenas y van desde natación de bebés hasta aquafitness y tercera edad. También habrá campus deportivos con toda la actividad veraniega que por fin vuelve tras la pandemia y que es motivo de alegría, decía el concejal de deportes.